Dos de sus residentes sean protagonistas de un videoclip de un artista valenciano. ¿Eso cómo ha sido? Pues nos buscó la productora y me pidió fotos de Arjimiro, del señor, que lo conocían a través de otro vídeo nuestro creativo que hicimos sobre el Alzheimer. Y le mandé fotos, en esas fotos también iba yo incluida, con mascarilla. Y me dijeron que enviara fotos sin mascarilla y que le valía también para el videoclip. O sea, tú viralizas a tus mayores, por cierto, que el videoclip de este artista lleva más de un millón y medio de reproducciones. Con Arjimiro, con su compañera y que ya toda España sabe y parte del mundo dónde está la residencia Virgen de Barraño, en Montijo. Así es. Disfrutaron mucho y bueno, fue muy arriesgado porque tiene un deterioro cognitivo propio ya de la edad, pero bueno, salió bien. Yo muy arriesgado y muy valiente. No podemos obviar, bueno, ella decide gestionar esta residencia hace cuatro años y justo cuando está viendo la luz y lleva la mitad de su gestión, comienza esta pandemia, empezamos a temer al COVID y es cuando ella dice esta frase. Los aplausos desde los balcones me molestaban. ¿Por qué? Pues pasaba mucha tensión y entonces era como todo el día. O sea, yo decía, estoy deseando estar una tarde en mi casa. Entonces yo llegaba a casa a lo mejor a las ocho de la tarde justo, intentaba no coincidir con los aplausos, pero los escuchaba de fondo incluso. Recuerdo ese día llegando con la ventanilla bajada porque hacía calor y escuchaba los aplausos y rompo a llorar porque me molestaba, me molestaba. Era como una fiesta y yo estaba rota de dolor, pero con un dolor muy profundo que no se puede explicar. Y con el tiempo entendí que esos aplausos me ayudaron muchísimo porque en realidad estaba haciendo llorar, echar malo todo lo fuera que estaba pasando cada día. Y entonces al final era algo positivo y algo bueno. Y sobre todo me di cuenta cuando salí a la calle que ya se podía salir y veías a la gente en el supermercado y en la farmacia con mucho cuidado, con mucha restricción. Y entonces te decían, qué bien lo estáis haciendo, qué bien. Entonces fue cuando te diste cuenta y dices, es que tengo el apoyo de la gente. Has dicho, estabas rota por dentro. Habrán sido dos años muy difíciles, habéis tenido, bueno, hemos visto lo que ha sucedido en las residencias de Extremadura, veis muchas, habéis conseguido blindarlo, pero ha sido imposible que el virus no entrase. Dos años después, mamen, cuando miras para atrás, ¿te emociona pensar lo que has vivido? Me emociona, a ver, positivamente porque al final siempre hay que dar gracias y contar lo bueno, lo bueno de todo lo que has pasado. Pero pienso mucho en las residencias que vivieron. La pandemia en primer momento y hubo muchísimos fallecidos y sacaron una noticia muy negativa sobre ellas que se habían encontrado, pues escenas desagradables, pero era una guerra lo que estábamos viviendo. Ahora vivimos otra, muy diferente. Y en una guerra que hay, pues claro, desgracia, y entonces esas residencias estaban pidiendo ayuda y entonces me afecta mucho y siempre me acuerdo de ellos. ¿Has llorado mucho? Sí, 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 he tocado fondo muchas veces. Y hay una frase que dice que el dolor, quien mejor lo quita es quien lo ha padecido. Pues para desempeñar un trabajo de este tipo, necesitas mucha empatía. Mucha empatía y bueno, por suerte o por desgracia, he tocado fondo muchas veces. Mi padre falleció cuando tenía 19 años y a partir de ahí hemos luchado bastante en la familia. Y ya os digo, que te pones en el lugar de mucha gente que sufre y entonces eres capaz de ayudar. Hoy vamos a intentarnos poner en tu lugar también con esta otra frase. Porque ella lo ha dicho, me ha tocado tocar fondo muchas veces. Miren esta frase, dar vida a mi hijo casi me quita la mía. Sí, fue un parto un poco traumático y ahí estuve debatiendo entre la vida y la muerte. Y aquello me hizo mucho que pensar y mucho que superar porque fue otra vez más tocar fondo y otra vez más tener que levantarme y aceptarlo. Y te levantaste. Sí. Y ahí sigues. Y ahí sigo. Y ahí sigues. ¿Qué edad tiene tu hijo ya? El 14 años. 14 años. Esto es una lucha, me imagino, todavía, yo sé que todavía seguís los dos luchando justo. Esto es en el tiempo prolongado. Sí, seguimos y a mí ahora mismo ellos me dan mucha satisfacción y como mujer trabajadora, mujer que sale muchas horas de casa, que se lleva el trabajo a casa, que tiene que tener el móvil las 24 horas del día disponible, pues para mí ellos son una gran satisfacción. El poder sentarme con ellos a comer a mediodía. O sea, como madre trabajadora, que poder tener la mesa puesta y eso para mí es una gran satisfacción. Es que yo me incorporé ayer y de estar con mis peques durante estos casi cinco meses, ayer fue un día para mí complicado porque me encantaba volver, pero ayer vi a mis hijos nada, ratitos de media hora. Y por la noche se me saltaban las lágrimas porque decía, es que te pierdes tantas cosas, ¿verdad? Entiendo perfectamente eso que dices de es un lujo. Te estamos viendo con ellos, ¿cómo se llaman ellos? Jorge, 19 años y Carlos, 14. ¿Qué les dices? Porque te estarán viendo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues que son lo más grande que tengo, junto con todos, con mi trabajo, pero ellos, vamos, me dan cada alegría y satisfacción porque son unos niños que son un encanto. Ellos también seguramente han tenido que empujar detrás, renunciar a algunos momentos con su madre para que ella consiga ahora mismo tener esa otra familia, ¿no? Sí, ellos participan, participan incluso, bueno, hubo un momento al final así en la pandemia, necesitábamos ayuda y ellos ahí ayudando, o sea, como unos más, o sea, lo están viviendo ya. Bueno, dice un dicho que no te esfuerces demasiado por educar a tus hijos porque ellos te están viendo. A veces el mejor ejemplo es lo que ven, ¿no? Eso es. El mayor ejemplo es, no te puedes rendir o antes de rendirte descansa si lo necesitas, pide ayuda. Ese es un lema que yo tengo ahora porque si no, no podría. Y un apoyo es el de mis hijos y el de, por ejemplo, también mis trabajadores, principalmente mujeres, pero que estamos ahí luchando día a día. Día a día y ellas, yo delego mucho en ellas y estoy muy tranquila cuando ellas están allí y ellas me están ayudando. Seguida me llaman, enseguida resuelven ellas problemas y gracias a eso, a esas mujeres también trabajadoras, yo también. Pues un equipo fundamentalmente de mujeres con algún hombre que nos sirve muy bien también para decir que mamen, gestiona, dirige, pero todavía el papel de cuidar sigue recayendo mucho más en la mujer y tenemos que ir cambiando un poquito ese chip, no solamente a nivel profesional, sino también con las realidades que cada uno tiene en su casa. Te vamos a enseñar una imagen a esta hora de la tarde que son las seis y un minuto y un minuto. Mira, 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 ¿te suena esa imagen? ¿Eh? ¿Eh? ¿Te suena esa imagen? Ay, sí. Mira, la tienes aquí, la tienes en la pantalla, la tienes en la pantalla. ¿Qué es? Cuéntanos, ¿quiénes son? Ellos son mis mayores de la residencia. Ahí están, esa imagen en directo que nos está llegando desde la residencia Virgen de Barbaño, la segunda familia, quien le da fuerza a mamen, por quien decidió dejarlo todo hace 12 años y que ahora también es un sueño hecho realidad y a quien empuja a sus hijos también. Tenemos un cómplice ahí, una cómplice en este caso, Laura. Laura, ¿nos escuchás? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Laura es una de tus chicas, ¿no? Parte de tu equipo. Laura, un beso para ti, para todo el equipo. Nos estáis viendo en directo. ¿Qué le dices a mamen? Porque hoy queremos poner también en valor la figura de todas esas mujeres que luchan y reman para que esta tierra sea hoy lo que es. Eso es. Pues nada, mamen. Estamos aquí, como bien, todos tus usuarios. Solo queremos darte esta sorpresa para agradecerte todo lo que hemos luchado juntas estos años del COVID. Han sido duros, pero gracias de nuevo, otra vez, por todo, durante, o sea, de todo el equipo, por haber estado aquí siempre con nosotras, apoyándonos, buscando soluciones. Y nada, a seguir así como siempre y siempre fuerte. Muchas gracias. Ay, siempre fuerte, siempre fuerte, mamen. ¿Qué les dices tú? Bu, me emociona muchísimo. Porque a veces soy muy dura, pero saben que no, si al final soy muy blanda, pero ahí están ellas y yo estoy muy tranquila y he aprendido mucho a descansar gracias a ellas. Carmen, ¿podemos escuchar un aplauso desde allí con todos esos mayores que sea para mamen y para todas vosotras? A ver, ¿podemos pedir un aplauso, Laura? Ahí está. Ahí está. Y un aplauso que mandamos desde aquí, muy fuerte para todo ese equipo que estamos viendo. Gracias. Gracias, Laura. Gracias a todo el equipo. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, mamen, nuestra pequeña sorpresa para que viésemos también cómo has conseguido crear esa segunda familia. Le tengo que mandar un beso a tu madre, Mari Carmen, que nos estará viendo también, que hoy está poniendo a Carlos en un serio aprieto. Un beso muy fuerte también para tus hijos, porque hoy es un día también para felicitar a todos los hombres que también siguen esta lucha, que también hacen que las mujeres se empoderen y que nos acuerpan en los peores momentos. Un beso, mamen. Gracias por estar con nosotros, de verdad. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.